Tras el anuncio de la fecha de inicio de operaciones de transporte público, el debate se centra en la continuidad de la entrega de la compensación al sector y si el gobierno autorizaría en algún momento un incremento a la tarifa del pasaje. La periodista Tatiana Funes nos ha preparado este informe. Que a nuestro regreso es casi seguro que va a haber un aumento a las tarifas. Si algún empresario llega a aumentar la tarifa, pues que se atreva, nosotros vamos a decomisar de manera inmediata las unidades. Si las condiciones de la pandemia lo permite, a partir del 20 de agosto se reactivará el transporte colectivo. Un aumento en la tarifa es el principal desacuerdo entre el gobierno y los empresarios, quienes sostienen que el cobro del servicio podría aumentarse un 100%, sobre todo si la Asamblea Legislativa no aprueba el pago de la compensación. La última prórroga venció el pasado 30 de junio. La tarifa que le hemos propuesto al gobierno es un aumento de un 100%. Tendría un costo de que el urbano vale ahorita 20 centavos y costaría 40 centavos. Los protocolos sanitarios a implementar y las regulaciones para operar al 50% son algunas de las razones por las que los transportistas insisten en un aumento al pasaje. En el aumento de costos, comprar aquellos aditamentos o accesorios necesarios para poder, digamos, sanitizar nuestras unidades. Y por el otro lado, va a haber una reducción de un 50% de nuestros ingresos por el tema de distanciamiento social. El gobierno ha solicitado la aprobación del subsidio bajo dos condiciones. Uno, que se coloque GPS en las unidades y dos, revisiones técnicas vehiculares. Mientras que los transportistas proponen que la compensación vaya directo al usuario. Pediríamos a la Honorable Asamblea Legislativa que el decreto que apruebe de compensación vaya dirigido a los usuarios del transporte colectivo de pasajeros y no al transportista. Y que a nosotros se nos apruebe una tarifa técnica para nuestras operaciones. De acuerdo al titular de Obras Públicas, en los próximos días las negociaciones con el sector continuarán para acordar los protocolos que se utilizarán una vez iniciada la fase 2 de la reactivación económica. El transporte colectivo ha estado suspendido desde el pasado 7 de mayo. A la fecha, registran millonarias pérdidas de al menos 50 millones por mes no laborado. Y la última decisión del gobierno fue dejar de cobrar los 10 centavos por galón de gasolina que eran parte del subsidio de los transportistas. Con imágenes de Juan Castellanos, Tatiana Funes, Noticiero Hechos.